...y hoy va por el campo ¿Qué dice? Dice algo así ...y hoy va por el campo Desde cuando me encontraba con Dios ...y hoy va por el campo Desde cuando me encontraba con Dios ...y el rey de Dios ...y hoy va por el campo ¡Vaya con Dios! 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 ¡Gracias!